Tito Rubio, súbeme la vuelta Soy demasiado original Apunto y disparo encima del instrumental Ando cocinando temas como un manuco leal Tú eres duro pero a mí no me pudiste llegar Pa' llegarme, tienes que firmar todos los papeles Ustedes están claros que conmigo nadie puede El mejor del presente Y de todas las redes yo penetro, siento y no me gusta papeles Mi casa se llama a la calle Paro en la esquina moviendo la valle Tu mujer me llama pa' que la metralle Cuando quieres cuarto no hay nadie que te jalle Mi casa se llama a la calle Paro en la esquina moviendo la valle Tu mujer me llama pa' que la metralle Cuando quieres cuarto no hay nadie que te jalle Teme mi banda porque ya yo coroné Me llegan mujeres que yo no sé qué hacer Me llegó el dinero malo que yo me busqué El que quiera problemas yo le digo que fue Teme mi banda porque ya yo coroné Me llegan mujeres que yo no sé qué hacer Me llegó el dinero malo que yo me busqué El que quiera problemas yo le digo que fue Mi casa se llama a la calle Paro en la esquina moviendo la valle Tu mujer me llama pa' que la metralle Cuando quieres cuarto no hay nadie que te jalle Mi casa se llama a la calle Paro en la esquina moviendo la valle Tu mujer me llama pa' que la metralle Cuando quieres cuarto no hay nadie que te jalle Rx22 la maldita para Cuando tú me veas en la calle mejor coge la acera Porque yo soy el final de los malditos finales Dicto rubio coronando la vuelta Mi casa se llama a la calle Paro en la esquina moviendo la valle Tu mujer me llama pa' que la metralle Cuando quieres cuarto no hay nadie que te jalle Mi casa se llama a la calle Paro en la esquina moviendo la valle Tu mujer me llama pa' que la metralle Cuando quieres cuarto no hay nadie que te jalle Rx22 la maldita para De la Guasara pa' Barahona Y de Barahona pa'l mundo Tu real Juan Flow DJ Eli María Jonathan Elkobi R.I.P. Manuel Mota ¿Qué fue?